Cada vez son más y aparcan en lugares menos seguros para ellos y para otros coches. La situación del aeropuerto César Manrique Lanzarote no puede ser más preocupante porque los accesos al recinto están ocupados por coches de trabajadores que no quieren pagar el parking y por viajeros que aprovechan esta picaresca y dejan sus coches durante días en lugares inadecuados. Un tema que nos preocupa evidentemente por dos razones, la principal por el tema de seguridad y la otra por el tema de imagen que es la puerta de entrada de todo el turismo a la isla. El Ayuntamiento de San Bartolomé dice que debe ser AENA quien dé la orden de retirar los coches, pero no lo hace y aseguran desde el grupo de gobierno que la policía local suele circular por la zona, pero solo puede disuadir, no multar. Evidentemente aquí entra ya un problema competencial. Nosotros en la autovía no tenemos competencias, la autovía es en este caso Guardia Civil quien debe actuar y dentro de las carreteras internas de AENA tampoco tenemos competencias nosotros para poder sancionar. ¿Qué hemos hecho? Pues ya te digo, mantener reuniones en numerosas ocasiones, hemos hablado con AENA la posibilidad de habilitar ese aparcamiento que tanto demandan los trabajadores, hemos ido a esa y hemos planteado lo mismo, inclusive le hemos planteado un tema que nos preocupa, la imagen de la entrada, como te decía, de la isla. Hemos planteado no solo la problemática que nos estamos viendo con los coches, sino hemos ido un poco más allá, la estética, nos hemos encontrado zonas donde vemos que el mantenimiento no está siendo el óptimo y el deseado y lo que podemos hacer es seguir presionando, vamos a seguir presionando. Coalición Canaria critica la falta de seguridad en el entorno aeroportuario y propone una solución, dejar el coche en la esplanada de Guacimeta y utilizar el carril bici. Pues hablamos de 1,2 kilómetros desde Playa Onda hasta allá, o sea que no es una cantidad importante, además es un paseo agradable en sí y es un camino recién realizado, más de medio millón de euros, hay que utilizarlo, hay una alternativa y sobre todo la seguridad. Según el Partido Socialista se está presionando para que haya una solución a esta problemática, que se dilata en el tiempo, pero por ahora ENA no lo asume como un problema propio y no cede ningún espacio para que sus trabajadores aparquen gratis.